Música Mamá yo quiero saber Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro al antes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Que me las quiero aprender Música Mamá yo quiero saber Mamá yo quiero saber ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro al antes Y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes Que me las quiero aprender Música Tierra soberana Son de la Loma Y cantan el llano Ya verás Tú verás mamá yo Son de la Loma Mamá yo cantan el llano Mamá yo son de la Loma Mamá yo cantan el llano Mamá yo son de la Loma Mamá yo cantan el llano Señoras y señores El maestro El mejor Carlos Agua De nombre de ti ama Mamá yo son de las ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!